Un, dos, tres, que el hago el homenaje, escuche parcero que es lo que traje, yo lo hago sin tantos avisajes, parcero aquí, parcero de viaje. Hola parceros, les contamos un plan espectacular que ustedes pueden realizar en la zona rural del municipio de Belén de los Andaquíes. Nosotros nos vinimos tarde noche a disfrutar de todo lo que ustedes pueden hacer acá en Andaquí Cars. Invitadísimos, vengan y disfruten. En Andaquí Cars es un negocio creado especialmente para niños, jóvenes y adultos. Es un lugar muy importante para que la familia venga y pase un día genial de diversión y mucha adrenalina. Nosotros aquí en Andaquí Cars ofrecemos servicio de parqueadero, un ambiente especialmente de árboles, de zonas verdes. Ofrecemos el servicio de karting, el cual pueden subirse y montar desde niños, jóvenes y adultos. Tienen un recorrido bastante extenso, donde en alrededor de cinco minutos pueden dar entre cinco o seis vueltas. Tenemos diferentes circuitos en la pista de kart. Además de eso contamos servicio ecológico a caballo, es un paseo que va guiado con una persona para que vayan en familia y dura entre 20 y 25 minutos. Más adelante vamos a tener lo que es una pista de cuatrimotos para que las personas puedan venir y disfrutar. Y acá también los fines de semana pueden encontrar lo que es desde una picada personal como una picada familiar. Esa picada es muy deliciosa, esta picada lleva carne de res, carne de cerdo, lleva pollo, chorizo, lleva morcilla, papita amarilla, lleva maduro y lleva además de esto un riquísimo guacamole. Los invitamos a que vengan, conozcan y disfruten y se deleiten. Nosotros estamos ubicados a el kilómetro ocho, vía de Morelia a Belén de los Andaquíes, a ocho minutos nomás de Morelia. Estamos justo en el centro entre Morelia y Belén. Los invitamos para que vengan y nos conozcan aquí en este espectacular lugar creado para toda clase de público. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Andaquí Cars, en Facebook, en Instagram. También nos pueden encontrar al WhatsApp al 312-568-5381. Muy bien, están cordialmente invitados todos aquí en este espectacular lugar, Andaquí Cars. Es un negocio familiar para que ustedes vengan y disfruten. Queremos especialmente parte de mi familia, de los muchachos que nos acompañan acá, para que vengan y disfruten y pasen un día genial. Andaquí Cars, adrenalina y diversión. Lo hacemos extraordinario y si quieren después que compartan, deja el comentario. Ay, deja el comentario. Todas estas actividades las pueden realizar aquí en Andaquí Cars. Síganlos en sus redes sociales y vengan a conocer este maravilloso lugar. A nosotros también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como parceros de viaje y cuéntenos qué otros lugares quieren que conozcamos y les mostremos. Ay, deja el comentario, porque para ese canal de verdad que es necesario, pasaré del itinerario para que el padre se vuelva un multimillonario. Ay, jejeje. Jeje. Jeje.